...pretenden despojar a dos diputados del Partido de la Liberación Dominicana que ya han sido declarados ganadores en la provincia de San Cristóbal y Barahona y recibieron sus certificados de elección. El PLD atribuye al actual diputado Manuel Miguel Florian Terrero presionar a los miembros de la Junta Municipal de Barahona para que vuelvan a revisar votos cuando habían concluido el proceso. Dijo que con eso buscan despojar del cargo a Carlos Florian, diputado del PLD, ganador en los comicios del día 5 del presente mes. Igual propósito persiguen en Bajos de Jaina con Chary Mustafa, vencedora en esa demarcación.